No se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor, le dijo un soldado romano a Dios. No se puede vivir del amor, no se puede comer al amor, las deudas no se pueden pagar con amor, una casa no se puede comprar con amor, nunca es tarde para pedir perdón. No se puede, no se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor, lo dijo la chica que te dijo que no, no se puede vivir del amor.